Yo te puedo decir que un empresario PyME va a dar todo por su negocio, porque es su esencia. Para un PyME, un empresario PyME realmente su empresa es parte de él. Entonces yo creo que es lo más importante de esta campaña. Hola, soy Arturo. Y yo soy Ricardo y somos empresarios como Ana y Magui. Y Pepe y Toño. Desde pequeños tuvimos el sueño de ser empresarios. Hoy en día tenemos más de 20 unidades. La verdad es que nunca me imaginé participar en una campaña tan grande como lo es la campaña de Pepe y Toño, del Consejo de la Comunicación. Es realmente un orgullo, pero más que eso lo tomamos nosotros como un compromiso. Porque creemos que al ser seleccionados estamos siendo ese ejemplo de empresarios, de PyMEs. Y el demostrar que sí se puede. Yo hago mucho énfasis en eso. Las PyMEs sabemos trabajar y sabemos trabajar bien. Lo que necesitamos son oportunidades. Realmente lo que pedimos a las empresas grandes, a las transnacionales, pues que no tengan miedo en contratar a PyMEs. Sabemos trabajar y lo más importante que había comentado yo, tenemos ese compromiso. Y una persona, un empresario PyME realmente, él es su empresa. Entonces, se va a capacitar, se va a profesionalizar, se va a ir por el lado, ahora sí que todo derecho, todo conforme a la ley. Y va a buscar ese desarrollo. Este es nuestro gerente de mantenimiento. Aquí vamos a checar, por ejemplo, la unidad que esté lista. Tenemos que tener un checklist, que todo vaya bien, ¿no? Tanto en condiciones de llantas. Pues mira, yo tenía 19 años. La verdad, en un principio yo todavía estaba en la escuela. Estaba, se podría decir, como de medio tiempo. Arturo tenía 24 años. En principio, pues él tenía ahí como más la responsabilidad, la carga completa de la empresa. Pero poco a poco nos fuimos dividiendo ahí las tareas. Sí es un tema complicado, la verdad, más en un inicio. ¿Por qué? Porque, uno, cuando nos pasamos a otros, ¿no? Una, pues es una empresa de reciente creación. Dos, pues la juventud no nos ayudó mucho, ¿no? Entonces, sí tuvimos algunas complicaciones. No nos cerraron las puertas, pero sí la nos costó trabajo. El acceso a crédito es uno de ellos. Otro, que ya cuando tienes acceso a crédito, tienes acceso a créditos caros. Nuestro cliente principal, en un inicio, fue el que nos dio la oportunidad. Ellos tenían sus unidades propias. Lo que hicieron fue venderlas. En este caso, las adquirimos nosotros. Ellos mismos nos dieron crédito y trabajo. O sea, fue, la verdad, una gran oportunidad que supimos aprovechar. Digo, estos, por ejemplo, son los carros que entran en el taller. Pues, digo, los colocamos de esta forma para que... Sí, son los cajones para que se realice toda la parte de mantenimiento. ¿Qué es lo que creemos, por ejemplo, en el eslogan? ¿Qué es de nosotros nos atrevimos? Es eso, ¿no? Hay que atreverse, o sea, hay que romper esa barrera. Hay que atreverse a trabajar. Es trabajo, claro, es trabajo, es compromiso. Son desveladas, son preocupaciones. Pero todo eso tiene al final un beneficio, ¿no? Es el tener una empresa y, sobre todo, en este momento, al participar en la campaña, lo que queremos es fomentar a la gente, ¿no? Que realmente sí se puede ser empresaria, sí pueden cumplir sus sueños. Sí hay que trabajar, pero realmente es alcanzable, ¿no? Te das cuenta que hay gente que no sabe por dónde empezar una empresa, no sabe cómo constituirse, no sabe qué le conviene más y ser persona física, persona moral, qué trámites se tienen que hacer. Entonces, es importante esto, ¿no? Ok, ahora vamos acá a las oficinas, que es ahí donde llevamos la parte operativa, el monitoreo de las unidades, la parte de administración, la búsqueda de proveedores. Y esta es la parte de las oficinas. Nosotros estamos aquí en el área metropolitana, en el área local, vamos a Toluca, vamos a Querétaro, Guadalajara y Monterrey. Por el momento, únicamente, tenemos la distribución nacional. Tenemos nosotros 21 unidades y empleos directos tenemos sobre 25 o 26 empleos, es lo que nosotros aportamos de forma directa. Más, pues digo, todos los empleos indirectos, como son refaccionarias, talleres mecánicos, empresas de localizador satelital, algunas cuestiones, por ejemplo, que tenemos tercerizadas como contabilidad, todo eso. Pues una parte de gran responsabilidad ha sido lo que nos ha hecho, pues yo creo que madurar en cierta parte, el saber que todas nuestras decisiones no nos van a afectar a los dos, nos van a afectar a 25 familias, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos, tenemos que ser responsables, tenemos que tomar medidas para que estas familias tengan bienestar, y no se vean afectadas por decisiones erróneas. Lo emocionante de este proyecto es que se le da valor a las pymes, realmente yo creo que eso es lo que más valía tiene, el que voltean a ver a las pymes porque, pues digo, finalmente las pymes somos el motor de la economía, somos el motor de México y sobre todo el motor de la creación de empleos, ¿no? Lo que necesitamos son oportunidades de trabajo, las pymes sabemos competir, las pymes somos empresas formales, tenemos certificaciones y sobre todo somos empresas comprometidas, nos gustan los retos y sobre todo nos capacitamos. Yo te puedo decir que un empresario pyme va a dar todo por su negocio, ¿por qué? Porque es su esencia. Para un pyme, un empresario pyme realmente su empresa es parte de él, ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante de esta campaña.